Hoy les presentamos la segunda entrega de tres entrevistas con representantes de la coalición universitaria en la que conversamos de los retos de este nuevo movimiento estudiantil y la estrategia a seguir de cara a enfrentar la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Conversamos con Giancarlo López, estudiante de la UNAM, y los estudiantes Harley Morales y Lestre Alemán de la UCA. Veamos lo que nos dijeron. ¿Qué es la alianza? ¿Es un grupo negociador o es una conducción, una organización que conduce una lucha para poner fin a la dictadura en Nicaragua? Cuando se convocó al diálogo nacional, se convocaron a ciertos actores que representaban ciertos sectores, pero nunca se imaginaron que se iba a conformar una alianza cívica. Es decir, no se llamó al diálogo nacional en bloque. Ni siquiera estaba previsto de que íbamos a estar una fracción frente a aquellos delegados que representaban en esa parte al régimen Ortega Murillo. En ese momento, claramente, nosotros asumimos el rol de dialogantes, de negociadores, pero en este momento de impase, digamos, que claramente nosotros exigimos la reinstalación del diálogo nacional, nosotros nos vemos como una fuerza política y que hemos actuado como una fuerza política, solamente que hemos actuado como una fuerza política en un momento de sección política, que es un momento destituyente, digamos, de la política y de crisis del régimen. Fíjate que la alianza es un logro de Nicaragua, poder unir en todo un bloque a grupos tan heterogéneos que, yo te digo, dejaron sus agendas sectoriales para ir por una misma y buscar una salida de la crisis. Sobre todo, que yo te digo, un grupo que también comparte su postura ante problemas tanto políticos, sociales y económicos. Yo te digo, la alianza en resolución y todo, siempre hemos visto también como facilitadores ante esa mesa como interlocutor del pueblo y responder al pueblo, en realidad. Nunca, tampoco, llevarte la representación absoluta. Pero es solo una agrupación momentánea para negociar en este contexto de crisis o, como diría Harley, vos ya lo ves como una agrupación política que puede dirigir de alguna manera la lucha contra este régimen autoritario. Aún en ese proceso de lo que nosotros le hemos llamado el proceso de transición, el acompañamiento que va a dar la alianza, en continuidad a darle la salida a la crisis política que enfrenta el país. Efectivamente, la alianza no era algo previsto por ninguno de los actores que estaban dentro del diálogo. Convocaron a todas estas personas heterogéneas, a los estudiantes, igual que acabamos de unirnos. Ahora, con otros actores, tanto de la sociedad civil, académico y empresario, no teníamos previsto una alianza. Es más, el primer día que logramos darle como un enfrentamiento directamente a Ortega y Murillo, no teníamos algo bien concreto como alianza. Y la dinámica de la alianza es algo muy curioso, ¿verdad? Porque nosotros somos interlocutores dentro del diálogo, pero a medida que va avanzando el tiempo, nosotros hemos cambiado ese rol, ¿verdad? Porque ahora no simplemente somos interlocutores, también ejecutamos acciones que tienen que ver mucho con la sociedad en total. Por ejemplo, cuestiones de organización de marcha, cuestiones de apoyo a las personas que están sufriendo, cuestiones de avance en lobby internacional. Son una serie de cuestiones que va cambiando la dinámica de la alianza. La alianza no es una cuestión estática que pensamos nosotros de cierta manera que era solo de cara al diálogo. Es una cuestión que viene cambiando con el momento. Nosotros muchos nos preguntamos qué somos, qué queremos, pero es una cuestión tan cambiante de que no podemos sentar la base directamente para decir, estáticamente la alianza es esto, porque no, tenemos como dos roles y hay veces la misma sociedad nos exige ciertas cuestiones, ¿verdad? Y nosotros nos decimos, nosotros podemos abarcar todo eso, nosotros nos llevamos toda la representatividad y no es así, pues, no es así. Nosotros somos un bloque el cual ha venido ejecutando ciertas acciones para la mejora del país, tanto en libertad, democracia y justicia. Fíjate que, disculpame, hay algo bien interesante y es que desde el momento en que Ortega se accede al diálogo nacional es porque reconoce que no puede gestionar el poder político, porque hay un pueblo claramente que lo está tratando de disputar desde la calle y hace el llamamiento a actores que no son partidos políticos, porque sabe que él no solamente destruyó la institucionalidad democrática, sino también el sistema de partido. Y cuando él mira que se conforma la alianza cívica y que se hace ver frente al pueblo y comienza a obtener reconocimiento del pueblo como un interlocutor que en muchos años no había, él comienza a deslegitimar la alianza. Y dice, ustedes no representan a nadie. Y es ahí donde nosotros vemos que comienza la cuestión de que él quiera reconfigurar el diálogo nacional a su medida y poner partidos políticos, partidos políticos que claramente no tienen representación de la gente. Daniel Ortega entra al diálogo nacional con nosotros porque dice, ellos mismos por sus diferencias van a quedar destruidos, pero no logramos tener una unión con diferentes actores, lo cual él ahora tiene miedo, ¿verdad? Porque la alianza es una situación con un bloque unido confrontándolo directamente a él porque él sabía que dice, yo me voy a sentar con ellos porque yo sé de que sus diferencias van a llegar a destruirlos. Pero él muy vio en el avance del diálogo nacional la capacidad de la unión, de la alianza y hemos visto que se está replicando esta dinámica de alianza en diferentes lugares del país. Y es más, hasta a nivel internacional en Estados Unidos, yo me quedo impresionado de cómo se están articulando los NICAs allá y ya están haciendo réplicas, alianzas, coaliciones, nombres de los cuales han surgido expresiones organizativas acá en Nicaragua. Lester, hablemos del rol que juegan ustedes como estudiantes y como miembros de la coalición de este movimiento universitario que se creó a partir de abril dentro de esta alianza. ¿Cuál es el rol que tienen ustedes? ¿Qué peso tiene? ¿Qué iniciativas promueven? ¿Y cómo resuelven las contradicciones que puede haber dentro de la alianza? Mira, fueron creados movimientos en dependencia a los conflictos, ¿verdad? Movimientos que surgieron en la toma de la UPOLIS, en el caso del ME, movimientos tal vez como el nuestro, aún, que surge de parte de gente que tuvo en el conflicto en catedral y otros que se agrupan posteriormente a eso. Y por eso vos ves un comité de la Agraria, de la Universidad Nacional Agraria, conformado porque fue la primera que logra en una semana articularse. Eso era imposible para la UCA, era imposible para la UNE, era imposible para la UNAM. Entonces, es por eso que vos ves movimientos que se crean, yo te digo, al mero fuego, al calor de los conflictos y llegan ante esa mesa, conformados como una coalición, porque comenzamos a analizar, ¿qué crees de esto? ¿Qué crees de esto? Entonces, estábamos viendo como en tres tendencias, pensamientos tal vez distintos, pero que llega ese día, ese 5 de mayo, que se crea la coalición. Tres movimientos primero, estaba UN, estaba el movimiento universitario y estaba el movimiento estudiantil. Nunca, y creo que nunca, lo hemos dicho, que hemos querido representar a todo el mundo, porque somos facilitadores. Vos venís, la representatividad que te ha dado es el pueblo de Nicaragua con el reconocimiento a que nosotros, dentro de la alianza, mantenés esa fuerza moral y sobre todo mantenés la exigencia de estudiantes. ¿Qué pesos tiene, sí, ese movimiento dentro de esa alianza, en el contexto de las negociaciones, y hasta dónde se les permite a ustedes hacer sugerencias y también cómo intervienen ustedes cuando hay contradicciones? Yo te digo, hay momentos donde dice José Adán, yo quisiera tener una cámara aquí para que la gente vea cómo ustedes me tratan a mí, porque nosotros no vamos a permitir que se generen acuerdos fuera de lo que quiere el pueblo. Sí que muchas veces no se contesta porque la alianza no es solo el sector privado, ahí están los estudiantes también. Y yo te digo, el orden que se ha puesto, hay actividades que han surgido directamente de propuestas de los estudiantes y sobre todo el respeto a que si vos decís no estamos de acuerdo, hay que analizar eso. ¿Por qué? ¿No estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque comenzás a determinar tu vivencia en distintas universidades. ¿Cómo afectaría a la universidad pública esto? ¿Cómo afectaría a la universidad privada esto? No dejamos atrás quien nos trajo aquí. Esa lucha de que nos estaban matando a compañeros y que sobre todo se estaban invadiendo las universidades. Entonces no perdemos de vista la agenda también de un universitario que hoy en día la lucha ha trascendido y ha llegado a una lucha por país. ¿Carly? Mira, nosotros al principio teníamos la posición de creer de que hablando alto íbamos a conseguir las cosas. Es decir, imponiéndonos. Porque era claramente los estudiantes, los que pusimos los muertos y los que tenemos la completa legitimidad de decidir en torno a ciertas cuestiones fundamentales dentro de la alianza. Y esa era nuestra posición. Y yo creo que todavía lo tenemos, pues, sentimos eso, pues, de que mucho de la legitimidad que gana la alianza es por la legitimidad que gana la juventud organizada. Y que estos cinco movimientos son cinco de los muchos que se han organizado, pues. Y comenzamos a, en los procesos que tuvimos con la alianza, de decidir cuál era la agenda, porque nosotros coincidíamos al principio, justicia y democracia, justicia y democracia, es la agenda común. Pero justicia y democracia, a lo mejor no es lo mismo para Lester y Jean Carlos, para mí, que para otros sectores. Entonces comenzamos a poner las cuestiones más sobre la mesa y a sincerarnos entre los sectores. Y vimos que la solución a todo esto era, en realidad, dialogar de una manera activa y en donde los estudiantes llevaran propuestas concretas. Es decir, nosotros tenemos mucha incidencia en alianza. Yo creo que sí tenemos mucha incidencia en la alianza y no porque levantemos la voz y digamos, ustedes estuvieron con el régimen en tantos años o ustedes no han estado haciendo tal y tal cuestión y nosotros hemos puesto a los muertos. No, no solamente por eso, porque yo creo que hemos madurado ya en la forma de hacer política incluso dentro de la alianza. Ahora tenemos propuestas concretas y estamos de cara a cuestiones fundamentales. Estamos de cara a la comisión política, por ejemplo. Estamos de cara a la comisión de organización. Cuando te estoy hablando de la organización es no solamente la cuestión de hacer marcha, sino organizar los territorios también. Fuimos las personas que ideamos las redes de seguridad, protección y abastecimiento. Esto salió desde el estudiantado y lo avaló la alianza. Es decir, nosotros somos radicales en la medida en que nosotros proponemos de manera activa la alianza y que claramente nosotros luchamos frente al adultismo, luchamos frente al no tener recursos independientes porque cualquier gratuidad, como dice un sociólogo, lleva una forma de dominación. Entonces, sí estamos luchando constantemente. Nosotros lo dijimos desde el principio, nosotros estamos dialogando frente a un adversario común frente a todos, que es el régimen, pero también estamos dialogando y disputando muchas cuestiones contra nuestro aliado. Y es normal. Y si no hubiera disenso, sería terrible. ¿Qué sería esta sociedad homogénea? Sí, efectivamente, como dice Lester, ojalá que hubiera una cámara allá para ver las discusiones que tenemos allá y de cómo los estudiantes incidimos demasiado. Algo que hemos venido como luchando de que la alianza no es la empresa privada. Las alianzas son varios sectores. Somos los estudiantes, la sociedad civil, la salia, el doctor Carlos Tunerman, los cuales todos tenemos un papel muy importante y las propuestas que los estudiantes hemos hecho, efectivamente, en organización, hemos tenido también en la cuestión de movilización una incidencia grandísima. Las propuestas que salen los estudiantes, varios lo han dicho, de que no creen, de que nosotros por ser estudiantes no tenemos la capacidad para lograr ejecutar planes a nivel nacional y eso es completamente falso. Nosotros tenemos una capacidad gigante para hacer una propuesta. ¿En qué se basa la cohesión de estos cinco movimientos que forman la coalición universitaria y si podría haber la posibilidad de que nazca entre ustedes un liderazgo que coordine a estos movimientos? Sí, la unión de esto y la gran necesidad de tener estos actores dentro del diálogo es la principal situación que nos logra unir, ¿verdad? De ahí, cuestiones en común como la democracia que lo estamos viendo de manera urgente, la justicia, esto llegó a que primeramente dentro de la coalición tuviéramos tres movimientos. Tuviéramos tres movimientos que es la Alianza Universitaria Nicaragüense, el Movimiento Estudiantil 19 de Abril y el Movimiento Universitario 19 de Abril. Estos tres comenzamos a buscar la forma de cómo articularnos para buscar cómo llevar una agenda de los estudiantes al diálogo nacional. Después de eso, se unen dos movimientos más porque de cierta manera no todas las personas saben cómo estamos como coalición, ¿verdad? Que somos cinco movimientos y somos cinco movimientos autónomos, independientes, por eso se llama coalición en donde tenemos puntos en común para trabajar, ¿verdad? Porque tanto el Movimiento Estudiantil el cual yo soy facilitador a como aún que el estrés facilitador tienen toda la capacidad de autonomía para hacer sus gestiones como movimiento, ¿verdad? Pero nosotros dentro de la coalición tenemos puntos en común los cuales nos mueven para tener una cara directamente en el diálogo y después en la alianza. ¿Pero crees que dentro de estos grupos pueda salir un líder o una lideresa que sea la cara visible de esta coalición? Creo que lo hemos visto a lo largo de lo que ha pasado que acá no podemos buscar como un solo. Somos muchos. Igual, nosotros somos necesariamente indispensables. Lester, Giancarlo, no es indispensable a la situación dentro de las calles porque están naciendo y siguen naciendo líderes. Entonces, y lo hemos hecho la mayoría de veces, que salimos varios líderes, salimos varias personas en cámara y la gente lo ha dicho, pues que a esos también les gusta para que no haya una sola cara, ¿verdad? De frente a la situación del país. Y lo han dicho bien, pues, a Lester se lo han dicho, a Harlio creo que se lo han dicho, de que miran muy bien la situación de que no hay una sola persona de frente a esto, de que hayan muchas personas, muchos estudiantes de cara a la parte de ser líder en el país. Bueno, Nicaragua es lo que está enfrentando, a partir del 18 de abril, se topó con una primavera de liderazgo y de expresiones juveniles, la verdad. Es uno de los mejores momentos donde los jóvenes decidieron articularse y sobre todo estar conscientes de, porque yo te digo, por 11 años, yo no conocí ni tampoco a mis hermanas militares en algún momento, mis compañeros en la universidad tener alguna incidencia fuerte, sino siempre la apatía estaba como de nuestra compañera, ¿no? Entonces no nos dejaba ver más allá ni tampoco la responsabilidad que teníamos, porque hemos pensado y seguimos pensando en el futuro. Yo te digo, no creemos en el caudillismo, las caras que han visto, pues, en algún momento tenían que ser caras visibles, porque si no, no creaba esa empatía con la gente y a partir de ahí pues que comienzan, digamos, las cámaras a señalar a ciertos estudiantes que no, no somos indispensables, ni lo seremos, pues, porque en realidad yo me aparto y siguen muchos y seguirán, entonces, porque esta es una lucha de que estamos conscientes que nos toca escribir en este momento, pero que en realidad nosotros siempre hemos apostado también a un relevo generacional que no necesariamente un ejemplo lo voy a hacer yo, quien va a estar en un ministerio, pero si quiero que alguien que se identifique o me identifique a mí como con 35, 20, 28 años o 30 años esté pensando igual que yo y no una persona de 65. Mira, hay algo bien interesante y es que la juventud en procesos así de ruptura siempre han sido brazos estudiantiles de vanguardia revolucionaria, pues, y ese no fue el caso de nosotros, el caso de nosotros fue que surgimos en la espontaneidad de la lucha y comenzamos a organizarnos y por la desafección que nosotros sentíamos por ese verticalismo en nuestra cultura política, de ese alejamiento de los partidos y nosotros hemos sentido cierto repelo por crear una suerte dirección nacional estudiantil, pues, la coalición está de cara al diálogo pero surge un otro tipo de movimiento, ahora, no somos un movimiento homogéneo y eso es eso es muy muy positivo, pues, y lo que nos une no es, digamos, marco ideológico ni tampoco orientaciones políticas partidarias, a lo que nosotros nos une es la solidaridad cuando nosotros vemos de que nuestros compañeros y compañeros están reprimiendo, eso nos une, lo que yo sí creo que es necesario es que haya un estudiante o una estudiante que sea vocera o vocero frente a la comunidad internacional, eso para mí es urgente, yo creo que ya hemos hablado de eso, ¿por qué? porque está pasando algo y es que aunque tengamos cierta coordinación con ciertas organizaciones y expresiones organizativas que han surgido de la lucha, muchos andan muy dispersos, haciendo trabajos muy dispersos y eso lo está percibiendo la comunidad internacional, la gente se está reuniendo con los mismos actores y la gente en Washington, en Costa Rica está diciendo ¿qué pasa? ¿qué está pasando? están dispersos, están fragmentados, yo creo que sí tiene que haber una cierta coordinación para hacer ese tipo de cuestiones y claramente en un momento nosotros no creemos de que liderazgo no, vocería consensuada entre aquellas personas que han estado digamos dentro de la alianza o dentro de otras expresiones como la articulación de movimientos sociales. Pueden consultar nuestro reportaje especial en confidencial.com.ni